¿Qué pasa allí? ¿Le dice algo? Debe tener un pie sobre la línea. Viene segura. Yerick Samuel. ¡El impacto! ¡Gol, gol, gol! Otra promesa del fútbol barranqueño participó de la competencia deportiva Baby Football Colanto, en la cual su equipo se coronó como campeón. Su nombre es Yerick Segura Villava, quien desea convertirse en futbolista profesional. El balance ha sido positivo ya que se ha podido destacar desde que inició su carrera deportiva en cada torneo como local, como nacional, donde hemos podido tener la felicidad de ser campeones en el Mundial de Comesa. Y ahí pasamos a la ciudad a la Copa Ciudad de Bogotá, donde él pudo destacarse también como gobernador. Allá quedamos campeones. Tuvimos el pase para ir a España, lamentablemente por la pandemia no se pudo viajar. Y viendo en el proceso en el que ha venido evolucionando, fue fichado acá en el Vila. Rosa María Villabona, madre del joven, comparte que desde muy joven Yerick sentía interés por el fútbol y que desde que comenzó su trayectoria deportiva se ha podido destacar por su rendimiento en los diferentes torneos. Haber ganado la Baby ha sido un balance positivo, ya que él, siendo un niño 2012, estaba compriendo con niños 2011, destacándose. Este año, yo me diante, en el 2024, va a estar otra vez en la clasificatoria para que en el 2025 pueda competir otra vez en la Baby ya con su categoría. Para poderse aún destacarse aún más. El joven aspira este 2024 a seguir compitiendo en la cancha y comenta que volverá a participar en la Baby Fútbol Colanta para seguir evolucionando y destacándose como jugador.